Somos culpables Poco a poco, fuimos voliéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor nos sombró con su licor Y culpa al carácter amable interminable Nos hizo confundir irresponsables Si fuimos carácter de la intriga te esquivaron En la audacia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desiria y el dolor Poco a poco, fuimos voliéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor nos sombró con su licor Y culpa al carácter amable interminable Nos hizo confundir irresponsables Poco a poco, fuimos voliéndonos locos Su vapor de nuestro amor nos sombró con su licor Y culpa al carácter amable interminable Nos hizo confundir irresponsables